Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Kingdom Rush, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día después de Podrelia, ¿vale? Podrelia creo, sí. Podrelia, correcto. Y nos vamos a la necrópolis antigua, ¿de acuerdo? Esa emboscada en Podrelia no parece ya tan terrible, pues el camino real nos lleva a la necrópolis. A medida que nuestros hombres avanzan entre cristales antiguas y tumbas saqueadas, su inquietud crece por la alarmante cantidad de sepulcro abierto. El silencio antinatural reinante solo empeora las cosas, pues sin duda es el preámbulo de otro ataque de las fuerzas de la oscuridad. Vamos al lío. Oh, Dios mío. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver, esto es un camino. Camino. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o por aquí, por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, por aquí. Buildear algo de aquí, buildear algo de aquí, es una estupidez como un castillo. O sea, incluso aquí, o sea, todo esto va así. Al menos de momento. Confluyen aquí tres caminos. Uno por aquí, vienen por aquí, salen por aquí. Esto va aquí. Esto, por supuesto, evidentemente tiene que ir aquí. Y esto va aquí. Vale, porque estos dos pueden sacar las unidades, vamos a hacerlo para que puedan sacar los ghoulings, ¿vale? Ahora es que me hace falta otra caseta, a lo mejor. Es que me parece, hombre, a ver, aquí la verdad, torres de tela. Vale, a ver. Esqueleto. Qué temazo, hermano. Uy, 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 qué ché. Uy, qué la lío, qué flipas. Vale. Bueno, este tío tiene que subir de nivel, así que lo voy a llevar aquí. Es que suba de nivel para que yo vea... Vale, le aumenta, le aumenta el daño. Bueno, evidentemente, ¿no? Vamos a ver. Qué payasos, hermano. Y aquí no hay nada secreto, tío. Vale. Vale. Es que si nos ponemos estos soldados aquí, cuando aparezcan aquí, ¿qué hago? Vale. Y por favor, que me entre un poco más, que esto es una mierda, ¿eh? Zombie, zombie. Vale. Vale. Vale, no hay nada por aquí para coger, ni aquí. En el agua aquí veo burbujas. Veo burbujas y no sé de qué son, la verdad. Pues... Puto zombie, hermano. ¿Cuánto me da cada zombie? Me da... Me da... Me da... Me da... Siete. Vamos, una mierda. Vale, que esto me da un poquito más. Ok. 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 Que da muy poco oro, tío. Da un poco. Poquísimo oro, tío. Muy poco. Caballero caído. Caballero caído. Vamos, a ver. vale no hombre ostias esto que es hermano magia alta uno de vida nada más y esto tiene una pila de vida hermano solo cuesta una vida vale vale esto le voy a hacer daño y esto también vale voy a poner este tío aquí si más o menos más o menos sí, sí, sí creo que iba a ser más duro creo que iba a ser más difícil de matar cuidado ahí abajo vale inmune a qué mierda hermano qué es lo que le está haciendo daño vale, da magia la magia madre mía qué dices solo tengo tres torres de magia madre mía creo que la hemos liado esto no sé cuánto vamos a aguantar la verdad es la magia es la magia caballero caído vale 209 ostias pues sabiendo eso hay que mejorar bueno es que hay que mejorar muchas cosas vale es inmune a todo el daño físico chaval no, no, no a los básicos de los soldados no vale mete bastante hay que tener cuidado que neten que flip vale vamos a mejorar esto vale vale ahora con la magia otra cosa es otra cosa totalmente diferente a la fuera vale caballero caído caballero caballero espectral por favor vale vale necesitamos mejorar esto ah bueno pero si estos son cuando estos se mueren entonces cero problem estos van por aquí mucho cuidado vale, me da 40 de oro ese tío de abajo no pinta así que voy a ver si le disparo a ese tengo bastante daño vale, zombie 40 nigromante que no se me vaya ninguno que no tengo forma de pararlo o sea, si se me va uno por ahí estoy de un E vosotros fueras asquerosos vale hasta la vista teo vale vale creo que me van a tener que correr Antonio vale vale alem 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 vale de momento voy a usar esto aquí vale 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 no llega de milagro ala invoca tu pai esto que trae zombi abominación porque no me está saliendo aquí arriba lo que es cada cosa es que ya me lo he encontrado antes y no caigo en lo que es estamos ready no chavales ojo 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 que guapo 2500 de vida tres vidas loco ya he tenido que gastar bueno pues me voy a poner aquí tengo que ayudarle a estos vallas yo lo que aguanta hostias lo que aguanta chaval a que de aquí salen también abominación caballero caído madre mía loco esta es difícil vale si si es que hay que hacer esto hostia que explota me lo ha matado todo no más que apartado a este tío de ahí vale venga voy a hacerle focus a este tío van a morir todo dios voy a poner eso ahí que no me fío en nada igual que a esos voy a mejorarlo un poco para que me de tiempo a mí a verlo oh bello quieto aquí abajo sabe a ver hacerle focus al que es cabrón que si me lo mata estoy fuera ya madre mía madre mía menos mal loco uff menos mal hermano madre mía ratas también madre mía hombre a focuse a los que tenían que focuse a no me lo puedo creer necesito subir esto ya voy a meterle la mejora también claro vale cuidado aquí vale 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 mata a ese mata a ese vale 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 Madre mía que ruina tío, que ruina tío Que asco lo... Vale, menos más. Que lo he apartado. Caballero caído, caballero caído. Siete. Porque esto le quitan en la armadura, la verdad. La mágica no lo sé, pero la otra seguro que sí. Tengo que mejorar... Muchas cosas tengo que mejorar. A ver cómo lo hacemos. A ver si todos esos llegan ya transformados mejor. Ok. Ok. Es que hay que mejorarlo, dame. Es que me estoy olvidando y la voy a liar. 10 zombies, 7 abominaciones desde aquí, loco. Vale, vale, vale. A ver. A ver cómo lo hacemos esto. Vale, vale, vale. 4... Para que rega solo hay uno... Vete, vete, otro ahí. Madre mía. Bien. Menos mal. Vamos a ver. Me va a reventar eh. Ya me la he liado. Vamos a ver. Menos mal que he puesto esto aquí eh. Si no te lo digo yo eh. Lo que pasa eh. Ya no me hace falta no. Pero. La he pasado regular eh. Hay veces que lo he pasado mejor. No te voy a engañar. Vale muy bien. Ahora queda esto de aquí. Y quedan cuatro oleadas. Pues si es dificilísimo esta hermano. Caballero caído. Caballero espectral. Bueno vale. Dentro de lo que es. Ok. Uff. Hostia que hay uno que potencia a los otros eh. ¿Cuál es? Bueno imagino que es este. Evidentemente. Eh. Esto por aquí. A ver. Más que nada por el posible tiro a la cabeza. momento. A ver. Me he dado. Eres. Eso imagino que no es difícil. Acceso de es que hay una buena vez. Y luego. Y luego puedo anotar. No puedo. Tienes ninguna manera. Y claro. ¿Quieres darle aquí a esto? A ver... No más que esta este que lo frena bien, ¿eh? Menos más. Amigo, ¿quieres darle a este? Vale, vale. Menos más. Hacen los fokus a veces como los que me tocan a mi nerlo, ¿eh? Fokus al tanque y al que no hay. Vale. Vamos a ver esto, esto va a ser un problema. Bueno, ya ves. Tienen una pila. No más que tengo esto. Ya ves como limpia eso porque no me da oro. Entonces... Necesito ahorrar 350, ¿eh? Me sirve. Madre mía, menos mal look. Esto está al máximo. A ver. ¿Qué sale de aquí? Zombi. Caballero caído, abominación. Vale. Un poco tiro en la cabeza, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, sí. Focuse a ese. Hombre, matarlo. Matarlo ya, tío. Gracias, hombre. A ver. El payaso ese que hay aquí, hermano. Bueno, pues... Vale, vamos a ver. Queda esta oleada y otra. Esto me lo quiero quitar yo de en medio, rápido. O sea, no lo he hecho en medio, rápido. Hostia. Ya ves. No le hago daño a ninguno. ¿Cómo? Que lo ha matado. Hostia, hermano. Que es inmune, pero a eso no. Ya, pues entonces está esa. y si que te caga ahora claro, claro, evidentemente ya sé lo que voy a hacer, pero del tirón vale esto es lo de menos perfecto ya coge el rifle coge el rifle y dale a alguien ahí estamos la cantidad de vida que le ha quitado chaval vale 8 nigromantes, hermano que 8, hermano que hay una salida aquí al lado, tío ah, y bichos de estos muy bien vamos a pelear lo que hay vaya problema me acabo de quitar de en medio sé que van a salir más vale cuidado aquí ojo, ojo aquí menos mal vale 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 ok vale vale casi lo mato madre mía vale 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 a ver si puedo tirar aquí los meteoritos vamos a ganar ya está cuidado me ha molado una pila porque era más difícil ojo, está guapísima esta perfecto ya estaría chavales perfecto pues aquí cenagal del colmillo nocturno guau chavales nos vemos en el siguiente capítulo cuidaos mucho hasta luego nos vemos en el próximo capítulo Gracias.